Gamifica tus clases y hace que el aprendizaje sea más divertido. Con Quisis podés crear cuestionarios atractivos para todas las edades. Tus estudiantes podrán jugar en cualquier dispositivo con navegador, PC, tabletas y teléfonos inteligentes, competir en línea con sus compañeros en tiempo real o realizar su cuestionario a su propio ritmo de aprendizaje y conforme a tus objetivos de enseñanza. Quisis tiene muchas ventajas para los educadores. Podés crear cuestionarios nuevos, editarlos, compartirlos o podrás elegir entre miles de cuestionarios públicos que maestros increíbles de todo el mundo ya hicieron. Quisis te brinda información detallada del nivel alcanzado por los estudiantes de forma general y personal. Podés descargar los informes en una hoja de cálculo de Excel. Mirá este tutorial para crear tu colección de Quisis y hace que tus clases sean más dinámicas y desafiantes. Entonces, para crear un formulario en Quisis, vamos a ir a Quisis.com en el buscador de Google y nos va a pedir que nos registremos. Entonces, te podés registrar o poniendo tu correo electrónico o con Google. Yo siempre me registro con alguna de las cuentas que tengo con Google. Una vez que estás registrado, vas a entrar, digamos, a la posibilidad de crear muchísimos cuestionarios. Pero antes de mostrarte cómo crear un cuestionario desde cero, déjame que te explique que también podés explorar cuestionarios que ya se han realizado. Fíjate que tenés un buscador que dice busca pruebas sobre cualquier tema y tenés la posibilidad de buscar del tema que vos querés, de la materia que querés. Y los podés mirar, podés ingresar a uno y podés editarlos, cambiarlos, transformarlos, personalizarlos, etc. Tenés miles de opciones. Al mismo tiempo, también tenés la posibilidad de tener una biblioteca tuya propia de los cuestionarios que vos ya hiciste. Por ejemplo, yo tengo algunos que ya hice, algunos están en borrador, etc. Y lo que puedo hacer es armarlos en carpetas, en colecciones. Por ejemplo, puse uno 2020, otro examen. Bueno, la realidad es que tengo algunos cuantos realizados. Este cuestionario, que fue un juego, una competencia que realizamos a fin del año pasado. Entonces, tenés la posibilidad de mirar el cuestionario. Como yo estoy mirando este, vos podés mirar los que te gustan, los distintos temas. Este fue uno de Multiple Choice. Jugaron en línea muchos de los alumnos. Obtuvieron premios los que habían ganado, etc. Entonces, vos los mirás y si te gusta este cuestionario, vas a poner editar. Y vas a tener la posibilidad de quitar preguntas, de agregar otras, de editarlo a cada una de las preguntas. Fíjense, por ejemplo, pregunta uno. La gran guerra, conocida así por la cantidad de fallecidos, duró ¿cuántos años? 10, 6, 4 años, etc. Entonces, vamos a suponer que vos querés editar esta pregunta. Te abre la posibilidad de editar. Y vos querés poner solamente los años sin detallar cuáles fueron esos años. Bueno, podés, por ejemplo, ir borrando. Podés agregar una imagen y entonces te permite buscar una imagen desde tu dispositivo, alguna imagen que ya tengas guardada. Entonces, seleccionás la imagen. Te la va a abrir. Y fíjense que aquí a la derecha va a aparecer la imagen y va a aparecer el modo en que, por ejemplo, se puede llegar a ver este formulario o este cuestionario con el celular. Bien. Entonces, vamos a suponer que vos querés editar más. Podés editar cada una de estas respuestas. Podés editar también el tiempo asignado para contestar esta pregunta. Vamos a suponer que le vamos a dar 60 segundos para dar lugar a que, bueno, a que la lean bien, a que elijan bien, la piensen. Bien, perfecto. Entonces, vamos a guardar los cambios y ya va a quedar este cambio guardado. Fíjense que acá ya no está más detallado los años. Bien. También podés quitar opciones. Tenés muchísimas posibilidades. Otra de las posibilidades que tenés es que podés, por ejemplo, ordenar las preguntas haciendo clic en este ícono de arriba a la izquierda. Entonces, podés arrastrar y podés ir poniendo en su lugar las preguntas en caso de que vos las hiciste o están desordenadas, las podés ir ordenando. A través de este ícono que está al lado de editar, podés duplicar la pregunta que vos quieras. Entonces, vos pones duplicar y te la duplica en caso de que quieras tener una especie de formato y vos podés ir duplicando, así no escribís siempre lo mismo. Y también te da la posibilidad que desde aquí arriba, desde Nueva Pregunta, puedas también agregar otra pregunta, ¿sí? Esto es similar a hacer un cuestionario desde cero. Te permite hacer lo que recién vimos que son opciones múltiples o caja, que estos serían cuadrillas de verificación para que ellos tilden, o rellenar el espacio en blanco, ¿sí? O hacer una pregunta abierta. Encuesta y diapositivas solamente están en la versión paga. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en un cuestionario que empezamos desde cero. Para crear un cuestionario desde cero, vas a ir a crear cuestionario. Lección te permite solamente en una versión paga. Vamos a poner Primera Guerra Mundial, que sería el título de este cuestionario que voy a crear a modo de ejemplo. Podés ponerle si es de historia o de qué materia es. Vamos a ir a Siguiente y ya te crea este cuestionario de Primera Guerra Mundial. Le podemos añadir la imagen del cuestionario por acá de la misma forma que recién vimos o también podés desde un link. Si vos tenés el buscador de imagen de Google, por ejemplo, pones acá la URL y también te figura que va a aparecer. Entonces podés poner de qué año es y podés hacerla pública, que sería visible para todos, o privada, que es solamente visible para vos. Si esta es visible para todos, este cuestionario los van a poder reutilizar otros profesores para otros estudiantes. Bien. Entonces, vamos a este editor de cuestionarios y vamos a elegir. La de opción múltiple es como las que vimos recién. Vos vas a escribir la pregunta acá. Por ejemplo, ¿cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? Bien. Acá vas a empezar a poner las opciones. Por ejemplo, 5 años, 4 años, 10 años. Bien. Y así sucesivamente. Y no te tenés que olvidar de poner el tiempo asignado para responder la pregunta. Esto lo elegís vos. Y la opción de la respuesta correcta. Vas a hacerle clic a la respuesta correcta porque, por supuesto, este quizis se va a corregir solo. Vas a poner guardar. Y, por supuesto, acá también tenés la opción de editar. Vamos a suponer que te olvidaste algo. Volvés. La editás. Si querés poner una imagen, buscas una imagen. No podés poner audio y video. Solamente eso se puede en la versión paga. Bien. La revisaste. La terminaste. Vas a otra pregunta. Entonces, podés duplicar esta. Si va a ser más o menos parecida. O podés eliminarla en caso de que no querás. Y si no, vas a una nueva pregunta. Que podés ir desde aquí, de este signito más. O podés ir aquí. Vamos a poner, por ejemplo, esta que es de casillas de verificación. Que se llama caja. Entonces, por ejemplo, vas a poner tildar las oraciones correctas sobre la Primera Guerra Mundial. Estos son a modos de ejemplo, ¿sí? Perfecto. Entonces, una vez que vos pusiste todas las opciones, lo que vas a tener que hacer es tildar las opciones que son correctas. Entonces, fue entre 1914 a 1918. Se desencadena con un asesinato. La causa principal fue el imperialismo. Bueno, estas son correctas. Estados Unidos no participó en la guerra. Es incorrecta, ¿sí? Y vas a asignarle también el tiempo. Y vas a poner guardar. Otra de las opciones es que hagas una pregunta para que rellenen un espacio en blanco. Entonces, por ejemplo, podés poner, ¿qué imperio sale de la guerra en 1917? Y en este caso, tenés que agregar la respuesta correcta. Y también algunas alternativas. Y también algunas alternativas. Porque lo que hace el cuestionario es leer las respuestas. Y si vos pusiste algo que no iba, te la va a considerar como falsa. Entonces, vamos a poner imperio ruso. Pero también el alumno puede poner imp ruso. Porque va a tener que llenar. Entonces, vos le vas a dar opciones. Puede poner también Rusia, por ejemplo. Y podés añadir varias alternativas para que, si contesta de esa forma, considere correcta la respuesta. Muy bien. Vas a guardar. Y esa es la opción de rellenar espacio en blanco. La encuesta no está. La parte de agregar diapositivas no está. Pero también podés usar preguntas abiertas. En este caso, si vos estás haciendo una competencia, no la considero necesario. Pero si es un trabajo, sí. Podés poner, por ejemplo, explica las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En este caso, es una pregunta para expresarse, para desarrollarle. Podés dar, por ejemplo, tres minutos y lo guardás. En caso de que estés haciendo una competencia, no te sugiero que hagas preguntas abiertas. Pero sí para, por ejemplo, un examen. Una vez que terminaste de realizar todas estas preguntas, nosotros vimos ejemplos de todas las posibilidades, vas a poner terminar, va a guardar este cuestionario. Y lo que vas a poder hacer, por ejemplo, es un avance. Para poder ver cómo la va a visualizar el estudiante. Fíjate que acá está apareciendo, ¿sí? Cómo la va a mirar. Vamos a poner empezar y vamos a ver cómo la va a ver. Fíjense qué atractivo que es para los estudiantes. Les pone un contador, empieza, es como un juego. Entonces, acá empezó aleatoriamente porque lo habíamos configurado. Ahora te voy a mostrar cómo la va a configurar. Vamos a poner algo para poder ir a la segunda opción. Acá hay una marca de las que van haciendo, las que van completando. Entonces, vamos a poner acá Imperio Ruso. Va diciendo que es correcto, va agregando puntos, va haciendo una tabla de posiciones. ¿Cuántos años duró la guerra? Entonces, va a poner también correcto. Y va a, también en este caso, aparecer algunos memes. Sigue dando la tabla de posiciones. Entonces, si vos jugás online, es muy interesante. Porque ellos van sabiendo la tabla de posiciones de cada uno de sus compañeros. Y también te da opciones, si te equivocaste, algunas formas de hacer como una redención. Ahora te voy a mostrar cómo lo podés hacer. Perfecto, fíjate que cuando ya la creaste, te da la opción de poder guardarla. Y podés ubicarla donde vos querés que la guardes. Si vos ya tenés una carpeta, o podés crear una nueva colección, la vas a guardar en esa carpeta. También la podés compartir con otros profesores, con otros instructores. Entonces, podés copiar el enlace o podés invitar a las personas a través de su correo electrónico. Entonces, acá vos copiás el correo y lo invitas. Y también se puede volver a editar en caso de que no te haya salido alguna de las preguntas bien. Bien, te da dos opciones este quizis. O podés iniciar una prueba en vivo o podés asignar una tarea. Para asignar una tarea es sencillo. Vos podés asignarla con algún tiempo de duración de la tarea. Vamos a suponer que le das una semana. Bueno, te da un calendario y te permite personalizar la fecha límite de la tarea a realizar. Entonces, vas a poner continuar. Y esto hace que la vas a poder, por ejemplo, aplicar al Classroom, si quisieras. Incluso permite seleccionar una clase en el Classroom. Si ponemos acá seleccionar, te va a ir al Classroom. Y vos podés traer una clase al Classroom e ingresar a tus alumnos a través del Quisis. Vamos a suponer que vos querés hacer una prueba en vivo, una competencia en línea. Entonces, lo que podés realizar es elegir el modo clásico, por ejemplo, o también que contesten por equipo. Pero en este caso, por ejemplo, cada uno en su propia casa con su dispositivo puede jugar en línea al mismo momento con los otros compañeros. Podés, como te dije recién, seleccionar una de las clases del Classroom. Mirá, fíjate que te da la opción. Lo que tenés que hacer es tildar, poner el nombre de la tarea siguiente y te va a permitir asignarlo al Classroom. Y acá, esto es muy importante. Los ajustes avanzados lo haces una sola vez. Y si ya te vienen bien para varios cuestionarios, te los guardan a estos cambios. Tenés varias posibilidades. Vamos entonces a la configuración. En ajustes generales te permite ver cuántos intentos puede hacer el participante. Si pones sin límites, es que lo pueden hacer cuantas veces quieran. Pero si vos pones el límite, por ejemplo, pueden contestar una sola vez, tienen que ellos ingresar al Quisis registrándose en una sesión. Que puede ser en Google cómo empezaste a hacer el cuestionario. Te permite también ponerte el nombre que el cuestionario quiera, que es un nombre divertido, o que se registren con el nombre y apellido de cada estudiante o cada participante. Te puede mostrar las respuestas durante la actividad. Yo siempre lo activo para que vean cuáles son las respuestas correctas durante o después de la actividad. Bien. Vamos a la configuración del juego, de la actividad. Quisis está bueno porque te pone potenciadores. Que significa que hay puntos de bonificación y algunas otras habilidades divertidas. Hay varios tipos de potenciadores del juego. Que es realmente muy, muy interesante. Te permite, por ejemplo, tener preguntas de redención o te hace un 50 y 50 y te elimina alguna de las respuestas, etc. Bien. Entonces, podés, por ejemplo, mostrar tablas de líderes o no. Esto está bueno para los juegos en línea, para que vayan viendo cómo les va yendo a sus compañeros. Revuelve las preguntas, te las pone de forma aleatoria. O puede también ponerte de forma aleatoria las opciones de las respuestas que vos pusiste. Bueno, por supuesto, en las preguntas de redención. Y puede mostrar memes o no. Estos memes están en inglés. Entonces, si no necesitas que tengan los memes, no hay problema. Todo esto lo que hace es gamificar y hacer la actividad más divertida. Entonces, no te olvides de continuar y cómo vos les haces llegar este cuestionario o este quizis. Bueno, cuando vos pones terminar, dice para jugar a este cuestionario, en cualquier dispositivo, tiene que poner joinmyquiz.com y te da un código único para que puedas dárselo. O también te permite, si haces clic acá, compartirlo con un enlace. Te genera un enlace, vos pones copiar enlace y lo podés copiar en el Classroom, en el WhatsApp, en el método que vos utilices para comunicarte con tus estudiantes. Una vez que se van uniendo los participantes, van a empezar a aparecer acá. Y una vez que ya estén todos o casi todos, les das un tiempo para que ingresen en caso de que sea un juego en línea, le das iniciar y empieza el juego. Perfecto. Acá ya tenemos, por ejemplo, una alumna de prueba que ya se unió. Te van a ir apareciendo muchísimos alumnos a todos los que vos les hiciste llegar el enlace, le compartiste ese enlace o el código. Acuérdate que podés a través de la página de joinmyquiz.com con este código o a través del enlace. Pones iniciar y ya empiezan a jugar. Y vos en tu pantalla podés ir viendo cómo lo van respondiendo cada alumno desde su casa. Te aparece la tabla y te va a empezar a cambiar, digamos, todos los resultados a medida que ellos van respondiendo las preguntas. Muy bien, y cuando ya hayan terminado todos de contestar, te van a figurar la precisión que tuvo todo el grupo. Vas a poner finalizar. ¿Seguro que querés terminar? Sí, lo finalizás. Y entonces te va a aparecer quién fue el primer puesto. En este caso va a aparecer una sola persona porque solo estaba una. Pero si no, vas a ver el podio con los tres primeros ganadores. Y fíjate vos que vas a poder ver un resumen de cómo les fue a los participantes. Puedes enviar un correo electrónico a los padres. En caso de que sea un examen, te va a venir bien. Te puede mostrar el tiempo empleado que utilizó cada uno para responder. La puntuación de cada uno y cómo, por supuesto, esta lista va a ser más larga cuando tengas varios alumnos. Les podés enviar un correo desde acá también a los padres. O sea, te da todo un informe sobre cómo les fue a los alumnos. Y acá en descargar resultados arriba a la derecha, te permite crear una hoja de cálculo para que lo tengas archivado en tu computadora. Entonces vas a saber cómo les fue a cada uno a través de una hoja de cálculo. Fíjate que acá ya la descargó a la hoja de cálculo, la está abriendo. Ponele un nombre y ubicala en la carpeta adecuada. Esto es importante. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo nos figura esa hoja de cálculo que genera el mismo Quisis. Entonces acá abrimos la planilla de Excel que te genera. La podés editar habilitando la edición. Y fíjate que te aparece el nivel de la clase. Por supuesto, vas a tener un resumen en general de la clase de cómo les fue. O si no, el nivel de cada jugador. Y te va a presentar en columna cómo les fue a cada uno. Por supuesto, esto como es una prueba, figura solamente uno. Fíjate entonces qué interesantes los reportes que te hace el Quisis. Fíjate que también tenés algunos aspectos destacados de la prueba. Como por ejemplo, la precisión de las preguntas. La pregunta más difícil, la más larga, los datos interesantes. Bueno, como podés ver, hacer Quisis es súper atractivo. Les encanta a ellos competir. También te sirve para exámenes. Te brinda reporte del desempeño y el ritmo de aprendizaje que tienen tus estudiantes. Usalos. Cualquier cosa, dejame tus comentarios. Te aromatizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!